Los profesionales sanitarios se exponen cada día, en su entorno laboral, al riesgo de sufrir infecciones biológicas. Los registros que tenemos de accidentes por objetos punzantes, mayoritariamente se producen en el personal de enfermería. Es importante la formación y la información. Y para ello se realizan jornadas sobre bioseguridad, como esta celebrada en la FEDE Valencia, con un objetivo claro, formar al profesional en prevención y beneficiar así al sanitario y a los pacientes. Adquieren unas prácticas asistenciales que son fundamentales, mejoran la calidad de la prestación asistencial y además evitan muchas veces lo que es la aparición del evento adverso. En 2010 se puso en marcha una normativa europea sobre bioseguridad y riesgo biológico diseñada para prevenir lesiones e infecciones en los profesionales sanitarios por objetos cortopunzantes, como agujas y catéteres intravenosos. La misma obligaba a sustituir los materiales por otros de bioseguridad. En este sentido, ¿cómo se encuentra la Comunidad Valenciana? Hay un tipo de material que estaremos en un nivel muy elevado de implantación. Sería, por ejemplo, el caso de extracción al vacío, donde estamos en niveles prácticamente del 100%. Catéteres intravenosos hay un buen nivel, un 85%. Habría un nivel medio en otro tipo de materiales, como serían las agujas de gasometría, agujas de reservorio, las jeringas de aguja de insulina. Y finalmente, donde tenemos menos nivel de conversión, que sería en aguja pluma de insulina y agujas hipodérmicas. Sanitat cuenta con un registro de exposiciones biológicas accidentales, REVA, según el cual, en 2013 se produjeron casi 1.700 accidentes, la mayoría entre profesionales de enfermería. Con todo, ¿en qué hay que seguir trabajando? Porque por mucho que tengamos una orden, si no actuamos correctamente, vamos a seguir teniendo problemas. Tenemos que insistir más en el tema de la higiene de las manos, utilización correcta de guantes. Seguimos teniendo problemas con todo lo que es la protección respiratoria. Muchas veces no se entiende para qué se utiliza una mascarilla, para qué se utiliza un respirador y en qué situaciones se tienen que utilizar. Esto es un problema, pero también es muchas veces un aumento del gasto injustificado. Tenemos que seguir trabajando en la inmunoprofilaxis, entendiendo que los profesionales sanitarios somos vehículo de transmisión de infecciones que podíamos controlar con las vacunaciones. La eliminación de residuos y, por supuesto, insistir en el uso obligatorio para todos los trabajadores y en todos los centros de materiales de bioseguridad, porque la mejor forma de prevenir es la formación continuada y la elaboración y aplicación de protocolos de trabajo seguros.